¿Qué es la estrategia emergente? ¿Qué es la estrategia emergente? ¿Qué es la estrategia emergente? Cuando hay disonancia es que algo está doliendo, es que algo hay que empezar a transformar. Entonces encontramos disonancia en decir, ¿será que los estudiantes o las familias de los estudiantes como se ha venido enfrentando esta organización al mercado es el cliente nuestro? Son las personas las que nosotros queremos transformar, ¿pero para qué? ¿Qué es lo que queremos ir más allá? Entonces cuando empezamos a entender esa conversación dijimos, venga, pensémonos distinto. Venga, ¿qué tal si el cliente no es el estudiante, sino que el cliente son empresas productivas, altamente productivas y conscientes de esta región? Entonces ahí empieza el ejercicio a cambiar, a tener una conversación muy distinta y decir, ah, fue pucha. Y eso empezó a generar al interior también esa disonancia que les digo. Porque uno dice, ¿pero cómo así? ¿Quién es el cliente de una universidad? Pues el que paga la matrícula, el estudiante. Y después dijimos, no, es la empresa que cuando nos enfocamos a la empresa empezamos a tener una educación mucho más pertinente. Unos pensum distintos, relevantes. Hay que tener una conversación con las empresas. Y estamos viendo que con esa decisión lo que ha pasado es que la empleabilidad, el CESD es la institución educativa con más altas tasas de empleabilidad. Porque la conexión entre el empleado y la empresa empieza a ser muy distinta.